Buen día gente de mi canal. Bueno, hoy estoy con un AndaWave, les voy a explicar cómo cambiar la lámpara halógena que trae la moto y vamos a ver si también hay espacio para poner alguna lámpara LED. Pero hay que tener en cuenta que este sistema es de corriente, si continua, pero no es una corriente que viene directo de batería, entonces la luz parpadea y no podemos poner un LED. Para poner un LED hay que hacer una reforma y tomar corriente directo de la batería y a través también de la llave de contacto para que la luz encienda, porque si no vamos a dañar la lámpara LED que colocamos. Pero eso será para otro vídeo que en algún momento lo haga. Por ahora vamos a ver cómo se cambia esta lámpara halógena de la OndaWave 110S. Como siempre les digo, un destornillador Philips de buena calidad y vamos a proceder a retirar este tornillo y el del otro lado. Siempre vamos a poner un trapo, una franera o algo, para luego cuando saquemos la máscara no rayar nada. Así que procedemos a retirar este tornillo y el que tenemos del otro lado que ya se van a dar cuenta. Para continuar el proceso tenemos que sacar ambos espejos. Se fijan más o menos la posición que estaba, si les gustaba y era cómoda. Y con una llave número 14 retiramos esta contratuerca. Vamos a ver qué sentido es, porque ahí está. En sentido, fíjense, que está en sentido antihorario, en sentido contrario, para aflojar. Y luego tenemos que retirar el espejo en este sentido. Bueno, ahí está. Y luego vamos a sacar también este adaptador del espejo, porque si no sacamos esto se nos traba acá este plástico y no podemos sacar el frente de la máscara. Hacemos eso y lo hacemos de ambos lados. Esto a ver qué sentido de rosca es. Ahí está. Fíjense, sacamos aquí y lo hacemos del otro lado también. Retirados los espejos vamos a proceder a sacar estos cuatro tornillos que están aquí. Voy a cortar para que no se alargue el proceso. Lo sacan, como les dije, con cuidado, sin marcar nada, retiran esos cuatro tornillos. Por último, con cuidado de no rayar nada, van a sacar este de aquí, que no hay mucho lugar, fíjense. Y el destornillador nos raya un poco, no nos raya, pero pasa muy justo acá sobre el plástico y sobre la óptica. Así que hay que hacerlo con cuidado. Y retiramos este último tornillo. Ahora sí, con todo flojo, vamos a proceder a retirar esto. ¿Qué dice en el manual de usuario de la Onda World? Que tenemos para atrás directamente. Pero la verdad que acá tiene unas trabas, que si por ahí tiramos, corremos riesgo de romperla. Entonces yo, ahí mirando un poquitito, ¿qué es lo que noté? Que si levantamos desde acá, ¿cierto? Vamos levantando desde ahí abajo y a su vez girando hacia atrás, lo sacamos más fácil sin forzar tanto lo que es las trabas estas que tiene acá arriba. Para retirar la ficha de la lámpara, vamos a mover de esta manera y retirar hacia atrás. Tengan cuidado que este plástico se nos va a caer porque no tiene ya ninguna otra conexión. Ahora sobre la mesa de trabajo, me puse acá para que sea más cómodo indicarles. Sacamos este protector de goma, que siempre fíjense la posición que dice up, arriba. En este caso, bueno, yo tengo al revés acá el frente del faro. Pero tengan en cuenta de que quede arriba o estos dos gomitas mirando hacia abajo. Retiramos el protector. Y aquí ya tenemos el acceso a la lámpara. Bueno, vamos a ver ahora cómo retiramos la lámpara. En general tienen de esta manera acá. Fíjense, esta trabita metálica. Y levantamos. Retiramos la lámpara. Y la lámpara que vamos a colocar siempre nos fijamos que sea H4 y de los mismos watts que en este caso es de 35-35. Tengan en cuenta que tiene una única posición. No lo podemos andar girando. Bueno, yo en este caso voy a colocar la misma. Este video lo hice para que ustedes vean básicamente cómo es el proceso. Eso, fíjense que calce bien, que no vaya a quedar suelta ni en ninguna posición. Si no, les va a costar poner este arito metálico. Y apretamos de esta manera. Espero que lo vean bien. Y volvemos a colocar la lámpara. Colocamos el protector de la manera que les indiqué. Que dice up hacia arriba. Colocamos el protector y listo. Ahora sí, protector colocado, que quede bien lo más pegado al faro que podamos y listo. Y ahora colocamos sobre la moto. Yo no les voy a indicar el método de colocación porque si no se hace muy largo el video. Los pasos son exactamente al revés de cómo les enseñé todo el proceso de desmontaje en este video. Bueno gente, espero les haya gustado mi video. Cualquier duda me la dejan en los comentarios y les responderé. Gracias por seguirme en mi canal. Gracias por ver el video.